Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Castlevania Lord of Shadow Continuamos acá, hoy arrancamos capítulo 15, donde dejamos el 14 Habíamos llegado a este balcón después de pelear con las mascotas de la señorita vampiro Así que bueno, vamos a seguir Aparentemente hay que llegar hasta arriba, arriba del castillo este Bueno, seguiremos subiendo Y aquí estamos Vamos para recargar energía Vamos a ver que otras cosas raras encontramos por acá Hola señor Vamos a ver, a ver que nos da ¿Ve? Clima de magia oscura Perfecto Perfecto, perfecto A ver que tiene ahí el castato Si tiene algo para recargar No, acá había Uuuu, parece que se viene algo grande Nos dio tres aguas benditas ahí Acá nos pide tres, y acá nos pide tres Esto se activará con magia Esto se activará con magia Uuuu, esqueletos Más vampiros Más vampiros Bueno Ah, ¿cuántos son? Cuatro Cinco Ah, estos son gargos Es que están todos juntos No, hay otro No, hay otro Outro No, no, hay otro No, hay otro menos que nos queda, parece que eran todos, parece que eran todos, ah esto es para recargarlo creí que era la energía, bueno la energía tenemos ahí al principio no nos deja bajar, no bueno vamos a ver cómo viene la mano acá, vamos a empezar con oscura, no veis oscura esta sí esta también no bueno esto es oscura 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 esta uuuy esto está feo esta especie de cadena hace cortar al God of War, dios de la guerra de la play 2 es muy similar a una parte que usamos por unas cadenas así bueno, vamos a hacer fácil esto nooo, nos van a matar, nos mataron y si hacen mucho mucho daño esos murciélagos y si de entrada no le ganas se complica bastante después sin sí no no o no sí está de la forma más fácil sin que nos toquen otra acá último creo, ¿no? bueno, vamos a girar esto se suelta hay una escalera ahí ah, entiendo lo que hay que hacer a ver op, no llegué ahí está, perfecto había algo que brillaba aquí ¿no tenemos un camino para allá o bajar? vamos a bajar a ver qué encontramos acá abajo con suerte encontramos alguna gema o algo cargar agua bendita buen señor has conseguido la llave de la torre ah, qué bueno si nos veníamos acá ah, ¿y ahora? ah, ¿no? no, no, no no Eres mío, no, ese no, ese no, este No estamos, la salud completa ¿Y eso? Ah, buen cielo Bueno, tenemos para recargar la salud Acá hay algo ¿Verdad que nos da esta? Es una luminosa Falta una roja y una azul Una de cada una para completar, aumentar nuestra barra Bueno, de salud estamos completos, sí Y acá nos pide la llave que agarramos Bueno, cinco mil Muy poco tenemos todavía Así que vamos a darle La niña vampira Mmm, estos lugares eléctricos No son muy agradables No, 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 no Sin que agradecer Y bueno Se pone interesantísimo No, 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 no Llegó a haber bajado y no bajó No, 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 no Tan mal le calcule ¿Vale? 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 Bueno. Este va a estar al lado. Bueno, no quedó tan mal tampoco. A ver, ¿para acá? No tenemos nada. Para allá tenemos este. Después tenemos que bajar a eso. Y seguir nuestro paseíto. ¿Vale? 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 Por estas plataformas. La verdad que los vecinarios están. Están muy bien ellos. No, pero por lo menos hay sombra que se ve. Se ve a donde estamos saltando. Eso está con electricidad. Casi me pasé de largo. No. No. ¿Y ahora? Ah, hay que saltar del otro lado. Es una locura esto. La verdad que es una locura. Magia. ¿Por qué me pide el calcario de magia acá? No. No. Es que está complicado. ¿Vale? Claro. Tenía que haber esperado en aquel. No. No, ahí no. Ahí me apuré. Acá. Ahí hay algo. Vamos a bajar acá primero. No. ¿Dónde querés saltar? Al otro lado. Bueno, vamos a ver si completamos una de las dos gemas. Sí. Ah, no. No había una esquema de vida. Bueno. Creí que íbamos a completar una de las otras. La de vuelta que hemos pegado. Acá nos va a salir algo extraño. Seguramente. Giremos la palanca. Bueno, creemos que no. Se le diría que es el último nivel. Y sí. O no podría ser de otra manera. La araña. La arañota. Esta parece que viene más. Tiene unos poderes extraños. Oh, tira cosas. Ah. Sigo teniendo esos ataques raros. La. ¡Papé! ¡Papé! Uy, ¿y eso? No, me apuré No, me apuré Uy, ¿qué es eso? Era un bicho metido dentro de la cabeza de la araña, bueno, no estuvo tan complicado tampoco Ahora sí, vamos a levantar esto Impresionante lugar, la verdad que está muy bien hecho ¿Y ahora? Ah, sube Bien Otra vez No lo habíamos matado ya No, pero espera un poco My lady will be pleased after I bring her your head ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Me tuvo que tocar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué te parece un trago de agua bendita, vampiro? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Me saca muchísimo la agua bendita ¿Qué pasó? Ahora consume a hombres lobos Muertos ¡Cobarde! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vas a hacer? Se va a pasar consumiendo a los hombres lobos ¡Suelte! 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 y ahora se va a consumir otro ¿dónde estás? pero ¿cuántos tienes? ¿dónde estás? 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 ¿cuántos lobos se quedan? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Termina nunca no 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 como que canta ya este señor sigue chupando esos hombres lobos secos que tienen acá nada como para agarrar eso hay algo ahí metido no 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 te vas a morir o no te vas a morir no 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 bueno pusimos la última gema de magia oscura no la última pero para completar creería que faltan como diez más no perfecto estamos pobre de salud otra cosa no hay vamos a tener que bajar a ver tierra sangre ah es un laberinto tenemos que llegar al otro punto y no tiene nada de complicado y si tenemos que llegar antes de que termine eso sí que está complicado si eh bueno pero no llega imposible como como hacer que llegue tan rápido ahí si si me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo si se lo que hay que hacer si se lo que hay que hacer ehm bueno y si tenemos que hacer así creo que ahora sí y llegamos como un descanso pero tenemos que llegar al otro antes de que se termine de apagar las luces no el ruido que hace what? tuvieron suerte ha llegado no, no ha llegado es muy largo el recorrido es muy largo el recorrido no llega no llega, no llega, no llega no llega no sé si vamos al arriba no creo está más lejos todavía bueno acá vamos a ver si llegamos al otro de arriba no, no va a llegar está excesivamente lejos es que tiene muchas vueltas no llega no llega no llega por un pelo pero por un pelo no llega bueno vamos a ver vamos a tratar hasta allá ¿poder? tiene que poder vamos arriba no no llegó creí que había llegado creí que había llegado creí que había llegado pero impresionante como hacer eh para que llegue tan más rápido que eso es imposible bueno ahí llegó eh lo que no lo que molesta son las curvas en las curvas si te trabas un poquito en la curva listo termino no llegas bueno eh tendríamos que ir al otro al de la derecha y después ya al último vamos a ver si llegamos al de la derecha bueno vamos al último el primero no me era el complicado ¿qué nos va a dar acá? el superpoder del... no era para abrir la puerta solo para abrir la puerta estamos con la salud baja chup 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 bueno el sangre de todas las rocas ha abierto el camino a la reina ella mantiene la próxima por la masaca de Dios diría que estamos ya en la parte final de esta base acá se viene un jefe por la facha se viene un jefe bueno, vamos a verle al jefe y vamos por finalizado este capítulo a ver, para mejorar no, acá no podemos mejorar nada ahí hay un hombre tenemos suerte, tiene la una de las piezas que nos falta si, la gema de perfecto completamos las dos por lo menos subimos un pedazo mal acá se viene un jefe que agarril hola yo me he dicho que estás buscando a mí guerrero que estás buscando a obtener el poder de mi otra parte realmente no es lo que es que no es lo que sea que me Sabes que no sé quién eres. Mi hija en su pobreza quería nada de lo bueno para el mundo, pero en su arroganza ella me enseñó a mí y traía la muerte de ella. La gente se arruinada y debes elegir los lados, guerrero. No elegir la vida, no la muerte y la muerte como tienes. La muerte es solo una cuestión de perspectiva. No somos tan diferentes, tú y yo. Tu Dios no puede salvar ti ahora. Estarás uno de nosotros eventualmente. Es inevitable. No, voy a tomar los tres poderes y los unirte. Estarás matando a los que creyeron tu propio orden hermoso. Tú eres incluso más frío que yo. ¿Quién es el verdadero monstruo aquí, Gabriel? Tres pobre, deludado. Tú crees que puedes llevar a alguien de la muerte, ¿verdad? Alguien que... a quien amas. you are betrayed there is no resurrection only this living death you see before you join her then oh esto se va a poner bravo, esto se va a poner bien bravo son demasiadas vampiros no me jodas no me jродas me voy ol stainless smart no me jodas me availability sí Uy, no lo puedo pegar tan alto que está. No, no. Drink. Do not risk. Become one of us. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien, real! ¡Está bien! ¡Opa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es tan malo. Vení acá, sí. ¿Cómo le golpea? ¿Qué pasó? Y perdí todos los puntos que estaban ahí. ¡Ah! 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 ¡Uh! Eso dolió. ¿Me puede saltar? Toma, comete un agua bendita. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Tienes otra. ¡Gracias! Te gustó el agua, ¿no? Un buen refrigerio. ¿Y ahora? ¡Ah! Ahí sabía que salía. ¡Ah! 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 O sea, que se muera o que se muera. Bien. Todavía no se murió. ¡Ah! 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 ahora sí! Sí. Sí. Bueno, tenemos algo. Bueno, acá agarramos creo que la segunda parte, la primera vez la habíamos agarrado y si mal no Recuerdo que son tres partes y tenemos el poder nuevo. Digo, se ascended en el cielo como las puras , pero dejaron su rostro. No, 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 no. ¿Por qué se pagamos el precio por su espaculado y su stupididad? Decí contigo, ¿qué me parto yo? Solo cuando miramos el uno dentro de nosotros podemos capir de realmente empezar a entender. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estás preparado para descubrir la verdad? ¿Qué es lo que estás preparado para descubrir la verdad? Luego lo quedó el capítulo 8, bueno señores, terminamos acá el capítulo 15, estuvo muy interesante, derrotamos jefe nuevo, tenemos otro poder nuevo, otra parte del, o sea en realidad eran tres poderes que dijo que tenía que reunir, tenemos dos, faltaría uno. Así que bueno, eso será todo por hoy, así que like si gustó, di like si no gustó, comentarios y nos vemos en el próximo capítulo, gracias a todos, chau chau.